gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final en la descripción de este tu vídeo 2 de agosto practicar la honestidad cuando nos sentimos atrapados o presionados hace falta mucha fuerza espiritual y emocional para ser honestos texto básico página 98 muchos tratamos de escabullirnos de una situación difícil por miedo y por medio de la deshonestidad y más adelante tenemos que humillarnos y decir la verdad algunos tergiversamos nuestras historias por costumbre cuando muy bien podríamos contar la verdad lisa y llanamente cada vez que evitamos ser sinceros nos sale el tiro por la culata la honestidad puede resultar incómoda pero los problemas que tenemos que soportar cuando somos deshonestos son mucho peores que la incomodidad de decir la verdad la honestidad es uno de los principios fundamentales de la recuperación lo aplicamos desde el comienzo de nuestra recuperación cuando por fin admitimos nuestra impotencia e ingobernabilidad continuamos aplicándolo cada vez que nos enfrentamos a la posibilidad de vivir una fantasía o la vida tal cual es aprender a ser honestos no siempre es fácil especialmente después de la simulación y el engaño que tantos de nosotros practicamos durante la adicción quizás nos tiemble la voz al probar nuestra nueva honestidad pero al cabo de poco tiempo el sonido de la verdad que sale de nuestros labios despeja cualquier duda la honestidad nos hace sentir bien es más fácil vivir la verdad que vivir una mentira sólo por hoy sólo por hoy me entregaré con honestidad a la vida con todas sus presiones y exigencias practicaré la honestidad incluso cuando sea difícil hacerlo la honestidad no me perjudica sino que me ayuda en mis esfuerzos por vivir limpio y recuperarme sólo por hoy esperando que te haya gustado un solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego